La verdad que nosotros con el Profe Gas normalmente constituimos vínculos muy fuertes con la gente. En este caso con los futbolistas generalmente. Y por eso nos quedan y nos han quedado muy buenas relaciones. La verdad que yo no sé si algún día volveré a trabajar en Bolivia o no, pero en Cochabamba, en Santa Cruz mismo y también en La Paz. Y tenemos jugadores dispersos por un montón de lados en Bolivia. De hecho estaba viendo hace un poquito los goles de William en Nacional a quien hemos dirigido y cada vez que nos cruzamos siempre me saluda haciéndome lo mismo. Me agarra la punta de la nariz y me la tira para atrás. La verdad que no me lo imagino. Yo deseo que les vaya bien. Porque a la gente que trabaja les tiene que ir bien. Y del otro lado, por ejemplo, está el Pato también, que es alguien que es un hijo mío y también me alegraría por él, como se lo dije el día que me ganó. Me ganó, me arrimé y él me dice, hijo de puta, vos me trajiste y yo te dan la final. Y bueno, le digo, es fútbol, Pato. Es fútbol, es así. Me alegro por vos, te lo merecés, como debe ser. Pero siempre que pase, porque si pasa, será buenísimo para la historia del club. Para la necesidad imperiosa de ese título que se niega. Y obviamente feliz por todos y cada uno de los chicos con los que hemos compartido tantas cosas lindas y con toda la gente que hemos compartido cosas lindas allí.